Amigos de México, los Estados Unidos y Latinoamérica, muchas gracias por estar pendientes de Pepe's Office, pues este espacio de la música regional mexicana y pues nada, contentos de poder recibir el día de hoy, de poder estar en comunicación con unos chavalones que le están haciendo nada más y nada menos que nuestro hermano país de Colombia, ellos son los Carlos Julio, ellos están con nosotros vía telefónica, vía videollamada y pues un gustazo, amantes y cantantes de la música regional mexicana. Muchachos, ¿cómo están? Un saludo muy especial desde aquí, desde la capital cafetera también, un saludo desde Colombia, desde Bogotá, Dios te bendiga, sabes que siempre estás invitado y que esta es tu casa y a todo el pueblo mexicano un saludo muy especial. Mil bendiciones y gracias por esa música tan hermosa, por transmitirla, por hacerla que cruzara fronteras y hoy está, estamos exponiendo lo que hemos aprendido durante mucho tiempo con esta bonita música. Qué buena onda. Bueno, pues empezando por el nombre de ustedes, ¿qué ejecutan en la agrupación de los Carlos Julios, por favor? Si son tan amables para quien no los conozca, pues que los vaya ubicando ahí. Bueno, vamos a presentarte a mi compadre Walter en el acordeón. Hola Pepe, mucho gusto. Saludo, viejo. Sí, compa Pepe, gusto saludarte. Daniel Paracaldo, teclarista de la agrupación, un placer estar aquí contigo. Gracias, compa. Un gusto. Pepe, compita, acá, chévere un arte, baterista de la agrupación y un amigo más, compita Pepe, desde Colombia, para el mundo y todos los seguidores de la buena música norteña que nos gusta tanto. ¿Qué tal, compita? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Steven Maecha, tu fiel servidor, bajista del grupo Los Carlos Julios y para todos ustedes, muchas gracias. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias. Mucho gusto, Pepe. Mi nombre es Edgar Rincón. Musicalmente me llaman en el gremio de los compañeros Macaco, así es el sobrenombre. Soy el vocalista y guitarrista de la agrupación, con mucho cariño para todos ustedes. Gracias por esta invitación. Cuéntenos cómo es su encuentro con la música norteña. Son ustedes colombianos y nos da mucha alegría saber que la música de la frontera, de acá, de la frontera norte de México ha ido ganando seguidores e intérpretes. Y en Colombia, pues hay muchos grupos ya que les gusta que tocan la música regional mexicana. Entre los destacados están ustedes. ¿Cómo fue su conocimiento, su encuentro con la música norteña regional mexicana? Pues Copita Pepe, la música norteña acá en Colombia gusta desde hace muchos años, si no estoy mal, desde los años de los 60, que entró el primer CD de música norteña por Venezuela, de un grupo muy conocido y pues ahí nuestros padres, estoy hablando en general, nos inculcaron esa música porque pues en el campo escuchaban mucho ese grupo norteño que fue el primero que ingresó y pues hay parte de toda la historia de nuestros padres, ya pues lo tomamos como evidencia porque todos nuestros padres también son músicos, interpretan el acordeón, cantan, tocan el requinto, también tienen su agrupación. Entonces mi papá también toca el acordeón. Entonces nos han inculcado siempre la música norteña y pues nuestra cuna fue escuchando música norteña. De ahí partió pues este sueño desde chiquitos de ser músicos, ya pues como armando pues grupos desde pequeños, hemos realizado este género que en Colombia desde la Guajira hasta la Amazonas no hay una rocola, no hay una tienda donde no se escucha norteña porque acá en Colombia es un segundo género, está el vallenato y norteño popular a la lata, o sea este género que en Colombia gusta mucho. A mí me gusta mucho Octavio Mesa por ejemplo, se me hace un maestro, un genial de lo que él hace. Esto puede ser considerado también música regional de Colombia, ¿cómo lo definen ustedes? Bueno la verdad la música en Colombia tiene muchas facetas, tiene muchos sonidos, tiene muchos colores y pienso que eso también sirvió mucho para que la música mexicana entrara e ingresara con facilidad porque creo que tenemos algo en común que es el acordeón, sea en el género vallenato o en el género norteño, entonces es en común el acordeón que suenen estos dos géneros y creo que fue la facilidad para que el género ingresara a Colombia y pues también hemos tenido la participación y también la visita de varios artistas de México como Cristian Nodal, como Espinosa Paz, también Cali de 50, muy seguido vienen los Tigres del Norte, entonces creo que... Los Tigres del Norte son muy queridos en Colombia, tengo yo entendido, no son de los grupos de los que hablábamos de que fueron escuchados desde hace varias décadas allá me imagino. Sí, claro. Copa Pepe, yo creo que a los Tigres, la mayoría de los grupos le debemos a los Tigres del Norte y como se dice humildemente, gracias a ellos hemos comido porque acá los corridos de los Tigres y gracias a ese tipo de música nosotros hemos interpretado ese género acá en Colombia, Éxitos, La Banda, El Carro Rojo, Jefe de Jefes, No Hay Un Tema, esas canciones en nuestros toques por obligación tenemos que cantarlas porque son canciones que siempre el público pide, entre muchas, también de los tucanes, la mayoría de los corridos, mis tres viejas, son canciones que siempre hay que tocar, Bronco, Que No Quede Huella, Exterminador, que sonó mucho acá, La Cruz de Marihuana, Blue Pipolo, que son los pasajes, son la música que interpretamos desde hace muchos años y que pues ahora ellos saben que se escucha ese tipo de música acá y por eso ellos han venido pues últimamente varias veces. ¿Y cómo surge el nombre de eso de los Carlos Julios, de los nombres más raros que he escuchado de los de agrupación? ¿Cómo está la onda de eso? A mí con nosotros llamamos Carlos ni Julios. Ok. Compa Pepe, resulta que en el 2013 nos presentamos en un reality de un canal muy importante acá en Colombia que se llamaba Colombia Tiene Talento. Resulta, compa Pepe, que nos presentamos a audicionar pero pues no contábamos de que íbamos a llegar a las galas en vivo. Entonces pues acá el Carlos Julio es un seudónimo de cuando no le conoces el nombre a esa persona como decir acá en las tiendas le decimos Don Pepe o Don Pacho, ¿qué más? Don Pacho, entonces el Carlos Julio es un seudónimo de que cuando no le conoces el nombre es ¿Qué hubo? Carlos Julio, Carlos Julio. Y en el gremio norteño es ¿Qué hubo? Carlos Julio, Carlos Julio, Carlos Julio. Es un nombre muy común. Entonces nos presentamos al reality y pues dijimos ¿y ahora qué nombre le colocamos? Sin tener nombre a él. Sin tener nombre nada porque nos presentamos así como dicen con la suerte de que a ver qué pasaba y dijimos pues pongámosle, yo no sé Carlos Julio, ¿qué le ponemos? Pues pongámosle los Carlos Julios y así quedó los Carlos Julios. Vaya, qué interesante historia, ni por la mente me pasó a mí. Pues nosotros aquí al pueblo de Colombia y la música pues que es su voz pues lo queremos mucho Yo en México adoptamos la cumbia desde hace muchos años ya y pues hay hasta cumbia mexicana, ¿no? Que le llamamos, es basada en la cumbia colombiana. Yo creo que es uno de los legados de Colombia para el mundo y en especial para México. Lo sentimos como nuestro definitivamente ese género y que se los debemos a ustedes y que bueno, que siga el intercambio de expresiones populares, musicales, ¿no? Eso me encanta y pues buenísimo, qué padre. Y más en estos momentos, Pepe, que estamos pasando por momentos tan difíciles, pienso que la música es un buen refugio, el mejor refugio para uno poder compartir, no solamente poder seguir transmitiendo emociones, poder seguir llevando buenas melodías y buenas letras. La gente, yo sé que con la música es un poco más llevadera y pienso que en este momento, si estamos tratando de llevar un intercambio con algunos artistas de México, pienso que también por un lado de ellos se ve la alegría de poder seguir cantando y pues que hagan parte de este intercambio, la verdad que a nosotros nos alegran muchísimo. Claro, Pepe, porque es como un complemento, tanto para que nuestros hermanos mexicanos nos escuchen acá como para nuestros hermanos mexicanos nos escuchen allá. O sea, es como un cambio de cultura, hacer buena música y que nos escuchen donde llegue el internet. O sea, por medio de estas plataformas y todo el rollo del internet, es una bendición que podemos compartir música y que nos escuchan en sitios que ni nosotros mismos nos imaginamos, compita, Pepe. Claro, me di cuenta por ahí que grabaron, hicieron una colaboración con Oliver Ochoa, que es un autor, cantautor tapatío, amigo de nosotros. Le acaba de grabar también Vicente Fernández y vi que hay una colaboración con ustedes, ¿no? Así es, compita, Pepe. El compita Oliver, hemos tenido el gusto, como te digo, por medio de este internet y todo el Facebook. Te estoy hablando de hace unos cinco años, seis años que me habló con el compita Oliver porque siempre nos gusta mucho cómo componer. Entonces, esa canción de una vez más es como la preferida de nosotros y pues le comentamos la idea y él dijo, por supuesto, cuentan conmigo para lo que sea. Y pues nos echó ganas y la grabamos, o sea, desde casa todo está grabado, la batería en un cuarto, o sea, lo que hemos podido hacer desde la casa porque es lo más natural que podemos hacer ahorita. No hay estudios de grabación, entonces tratamos de hacer todo casero, pero pues lo mejor que podamos. Tuvimos que desbaratar la alcoba, totalmente. Para poner la batería, tomar la sala, todo, pero quedó muy bonito. Qué bueno, qué bueno que sigan haciendo estas cosas. Muchachos, pues primera vez y espero que no sea la última aquí en el canal de un servidor de ustedes. Y me gustaría pues que todo el público mexicano, tanto en México como en la Unión Americana, escuche a los Carlos Julios con su estilo de música regional norteña. Y pues bienvenidos. ¿Qué canción nos pueden cantar? Bueno, Pepe, de verdad para ti y para todas las personas que están mirando este programa, que de verdad que aquí en Colombia lo ven bastante. Y pues un saludo para todas las personas, todos nuestros compañeros que también luchan día a día por sacar este género adelante aquí en Colombia, que son bastantes grupos. De verdad, un saludo para todos ellos que noche a noche siempre están llevando este género y esta cultura mexicana, transmitiéndola a diferentes, en diferentes escenarios, como lo son bares, como lo son cantinas. Es más, nosotros también teníamos el orgullo de poder trabajar en una de estas cantinas y desafortunadamente por todo lo que está sucediendo, muchos grupos quedamos sin trabajo, quedamos a la deriva tratando de solucionar, pero estoy seguro que las ganas lo pueden más. Las ganas lo pueden más y un saludo para ellos también, para todos los que se luchan día a día, noche a noche, para seguir llevando la buena música. Y mis hermanos, esto va a pasar, echámosle ganas que vamos para adelante. Buenísimo. Vamos a escucharlos, compadre. Vamos con esto que se llama Secuelas de Amor. Y no le afloje, mis Carlos Julios. ¡Ale! ¡Ale! Duro, 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 duro. Si yo lo amé, porque se han ido las razones, no lo sé. Luego en ti, vuelvo a ti. Mi corazón echó en pedazos, lo sentí, qué lindo es el amor, cuando se aman los ojos, qué bello sentimiento. Te comen la versión, se fue el acero, es lo que yo ahora siento, se fue muriendo lento, ese amor que fue eterno. Y arriba mi Carlos Julio, y un saludo desde Colombia, para la UPPO y mi compa, y ese es puro Carlos Julio. Luego me di, cuando caí, mi corazón echó en pedazos, lo sentí, qué lindo es el amor, cuando se aman los ojos, qué bello sentimiento, no te comen la versión, que te hagas el amor, es lo que yo ahora siento, se fue muriendo lento, este amor que fue eterno, este amor que fue eterno. Este amor que fue eterno. Y ahí me encantó la versión que ustedes hicieron, la verdad, felicidades. Hay emisoras de radio, de televisión, que estén en este momento también, pues poniéndole, transmitiéndole a la gente. Yo solamente conozco a mis amigos de la radio y de este medio que se llama La Calle. Ahí conozco a varias de las personas, entre ellos a Loquillo, a Diana, pero no estoy muy seguro si haya más medios que difundan esta música. Claro que sí, compito, Pepe, hay muchos medios que ya están adoptando este género. Hay emisoras de Radio 1, Olímpica, Estéreo, Tropicala, también ponen mucho banda. Ya este género es acá, es un hermano de nosotros, o sea, compito a Pepe acá, suena tanto vallenato como norteño. Banda, ahora lo que está haciendo Cristian, que es ranchero, y pues este género gusta mucho en Colombia. Qué bueno, pues me alegra, le repito, yo soy de una ciudad, la ciudad de Monterrey, que ya es muy sabido, sobre todo por los músicos colombianos, que en la ciudad de Monterrey hay un barrio, una zona popular importante, donde se empezó a gestar movimiento musical desde los 70's, alrededor del vallenato colombiano, que incluso surgieron grupos artistas de esta música, como entre ellos el más célebre que es Celso Piña. No sé si ustedes están relacionados, familiarizados con todo esto que ha existido en Monterrey, de amor a la cultura musical colombiana. Claro que sí, compito, Pepe, es el socio, pues en general fue mi amigo, porque cuando él vino a Bogotá, tuve el gusto de tocar la batería con él, con su hermano Rubén, somos personas que siempre hemos estado en contacto, y pues gracias a ese gran honor que tuve conocerlo, porque fue un sueño conocer a Celso, y aparte de tocar la batería con él, fue un sueño que estuvo acá. Oye, qué maravilla, qué buena onda. Sí, compita Pepe, nosotros tenemos muchos amigos mexicanos que adoramos, que queremos, porque nos dicen, échele ganas, ustedes son una excelente agrupación, están pendientes de nosotros, échele ganas, estamos, pues tú sabes, compita Pepe, que este género es muy, 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 muy apetecido acá, y pues estamos tratando de, junto con nuestra manager, que tenemos ahorita una manager que fue la que, hay un, de los calóbulos hay un antes y un después, entonces ya cuando ella nos ve donde nosotros tocamos, donde dice, muchachos, doña Carmen nos dice, vamos para adelante, que es donde nosotros nos tocamos, que se llama Cantina Plaza México, que es nuestra casa, y donde, gracias a ese establecimiento, entonces donde, donde estamos ahora, ahora pues doña Carmen nos ve ahí, y nos dice, vamos a echarle ganas, voy a ser su manager, y aquí estamos echándole ganas, tratando de sacar un buen producto con papel, que estamos grabando pues en excelentes estudios, para poder sonar como, como un buen grupo, aparte de eso, tenemos el gusto de que una de nuestras canciones nos la haya mezclado Abelardo Rivera, que es el ingeniero de Fesado, entonces estamos tratando de hacer cosas chéveres, aparte de eso, también queremos hacer un estilo con papel, porque yo creo que eso es lo más importante, o sea, como que, de que cuando escuchan los calóbulos, sepan que somos nosotros, o sea, en acá en Colombia hay un instrumento que se llama el requinto carranguero, que es de un género, que, que gusta acá mucho, que es Autódromo de Boyacá, de un departamento de Colombia, y pues aquí mi compita Edgar es, es requinto, es rey del requinto a nivel nacional, o sea, es un teso para ese instrumento, entonces quisimos que, que ese instrumento hiciera parte de la grabación, como dándole un, un estilo, un sonido diferente, que, no sé, nuestros hermanos mexicanos utilizan la guitarra a doce cuerdas, pero nosotros quisimos que ese, ese instrumento hiciera parte en lo que hace la guitarra a doce cuerdas, y pues se escucha muy bien. Ya que tiene un sonido muy similar, o sea, son muy diferentes, porque tú lo ves, la guitarra es bien grandota, uy, qué penachito, la guitarra es bien grandota, y el requinto es mucho, mucho más pequeño, si tú lo ves, el requinto es más o menos de esta medida, es pequeñito, pero tienen un sonido, que tú los escuchas y parecen que fueran idénticos, fueran el mismo. Son como primos. Encontramos esa coincidencia aquí en Colombia. Entonces, pues, de eso tratamos, compa Pepe, de hacer buena música, dando nuestro estilo, ojalá nuestros hermanos mexicanos, todas las personas que están en Estados Unidos nos apoyen, escuchen nuestra música, nos escuchen en Spotify, en todas las redes sociales que estamos, como Los Carlos Julios, en nuestro canal de YouTube, en nuestro fanpage, como Los Carlos Julios, en nuestro Instagram, arroba Los Carlos Julios. Estamos para que también nos comenten, que nos echen ganas, que cómo les parece este estilo que estamos haciendo, que les gustaría que cambiáramos, o que si vamos para adelante nos sigan apoyando. Yo pienso que nos vamos a encontrar por acá tocando en algún momento en los Estados Unidos y en México, con todos ustedes que le están poniéndole calidad y su propia identidad a esta música del estilo norteño mexicano. Pues antes de despedirnos, chicos, regálenos una canción más. ¿Cuál nos pueden cantar? Claro que sí. Pues vamos a cantar otra cancioncita, la cual estábamos por aquí lanzando también. Se llama Envía Y no le afloje chiquita con Los Carlos Julios. Y como dicen los carreros, gocemos en esta vida, porque en la otra ya no hay lugar. Y si están esperando que me muera pa' llevarme flores, traerme a la mar y llorar por mi ausencia con estas canciones. Y si están esperando que me muera pa' llevarme flores, Y si quieren decirme cuándo me quisiera, ya será muy tarde. Y si están esperando que me muera pa' llevarme flores, y no en el día de mi encierro. Envía Es aquí donde quisieran mis amigos y a tu vida, mi familia. Si lloramos y hicieran felicidad, estar juntos y no me mires, pero en mi vida, en mi vida. Hay que disfrutar al tope que la vida no se disfruta, y un segundo se va a desviciar, esa vida la tenemos que pasar, pues si un día se nos acaba, No, pues muy bonita y muy acorde con los tiempos que estamos viviendo, donde lamentablemente hay tantas cosas que hemos perdido y que las dábamos por hecho, el poder salir, abrazar a los amigos, ir al mismo lugar, ir a un concierto, y ver que el día de hoy no se puede, no sabemos cuándo se vaya a poder, o si esas personas las vamos a volver a ver. Entonces creo que nos pone a pensar que esta canción, también la conocemos con otra versión en banda, por supuesto, pero me parece que está muy padre haber hecho esta canción para estos tiempos. Carlos Julio, pues las puertas abiertas, por supuesto, siempre aquí de este medio, y aquí en Los Ángeles tienen a su amigo, y por supuesto, seguramente todo México y Estados Unidos habrá oportunidad de escucharlos con todo su estilo. Muchas gracias Pepe, a todos los televidentes que están ahí, por detrás de la pantalla, de verdad que para nosotros es un orgullo muy grande y un gusto poder interpretar la música mexicana y poderle poner un poquito de ese sabor colombiano. Y pienso que ahorita en estos momentos de cuarentena y que estamos totalmente encerrados, este intercambio que estamos logrando hacer, de verdad que nos deja muy contentos y muy motivados para seguir echándole ganas, para seguir haciendo buena música, haciendo más canciones y para que la gente siga disfrutando de lo que son los carros julios. Pues bendiciones hasta Colombia, muchachos, saludos a Bogotá y todas las ciudades de Colombia, un abrazo desde acá, desde los Estados Unidos. A ti que gracias, muchas gracias por esta gran invitación, acá tiene unos amigos para lo que sea, estamos en las redes sociales, como te digo, compa Pepe, estamos para ti, lo que necesites, cuentas con nosotros acá en Colombia, cualquier artista que quiera hacer un fin con nosotros, aquí estamos haciendo buena música, queremos que ese género acá en Colombia retumbe más de lo que ya está y acá estamos para que escuchen nuestra buena música y a todos los que están allá, muchas gracias por este gran espacio y a ti muy agradecido, como siempre compito a Pepe, muchas gracias. Gracias chavos. Amigos de Pepe's Office, pues en Colombia también se canta la música norteña y se canta muy bonito, así es de que, gracias por estar con nosotros, por seguir apoyando la música regional mexicana, ya saben, sigan a los Carlos Julios, escuchen todas sus versiones y acuérdense siempre aquí de Pepe's Office. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!